Tengo hambre. Jacob, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú? Dime, dime, dime. Manzana, tomate, manzana, limón, jera, huevo. Entonces dice huevo, por favor. Huevo, por favor. Toma. ¿Y? En español. Gracias. Eso. ¿Aquí todos juntos? Tengo hambre. Amy, ¿qué quieres? Tomate. Por favor. Por favor. Muy bien. Toma. Gracias, Nina. ¿Y qué se dice, Amy? Gracias. Vamos a ver. Ok, ¿todos juntos? Tengo hambre. ¿Qué quieres, Hugo? Manzana. Ya tiene manzana. ¿Quieres tomate o limón o naranja? Naranja. Naranja por... Por favor. Dale, Giga. Naranja. Muy bien. ¿Y qué se dice? Gracias. Gracias.